¿Qué matrona quiere ser? ¿Qué matrona quiere ser? Esta es la pregunta a la que más de 200 profesionales han dado respuesta en la vuitena trovada de la Asociación de Comares de la Comunidad Valenciana. Un encuentro que se ha celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Valencia. Es un poco de reflexión de dónde estamos, dónde venimos y de proyectos para el futuro. Porque hay una cosa muy importante que es que queremos reclamar las nuestras competencias. Y es importante para eso saber claro lo que somos. En esta atrobada se ha hablado de retos. ¿Cómo debe transcurrir la matronería en nuestra comunidad? La regulación a nivel estatal y autonómico de las funciones de las matrones y cuál es su ámbito de competencia han sido alguno de ellos. Es va a hablar de medicación en el embarazo, de sol pèlvic, también van a presentar el último premi de les residents de la promoción que guanyará el año pasado, que era el Premio de Asociación de Comares. Y el doctor Paricio tancará la jornada en actualizaciones en vacunas. Técnicas de investigación que ya han dado sus frutos. Como el premio otorgado por esta asociación sobre el estudio de la efectividad de la acupuntura en el inicio del parto espontáneo. Presenta la Consellería el documento de las competencias de las comares y es un proyecto de durar en adelante y reclamar todos los puestos de trabajo y los lugares donde el perfil sea de una especialista matrona. Podemos trabajar o en qué puede trabajar la comare a banda del nuestro trabajo en el sistema sanitario público. Abrir nuevos horizontes profesionales tanto en la sanidad pública como a nivel de iniciativa privada. Sin olvidar la principal función de este colectivo. Acompañar a la mujer desde la adolescencia pasando por el ciclo reproductivo y el climaterio. Pero, ¿cómo se presenta el futuro más inmediato? El futuro tenemos mucha fuerza y son capaces de traer la profesión de hacerla cada vez más fuerte. Nos queda mucha feina, mucho trabajo para adelante. El nuestro ámbito de actuación es atender a la dona en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia, la anticoncepción, el seguimiento del embarazo, el parto, el postpart... Ganas de satisfacer las necesidades de atención sanitaria de la mujer y su familia. Una función que solo las matronas saben realizar.